Continuando entonces con la clase anterior, pues teníamos en este caso un autómata de dos estados, ¿verdad? Eso lo voy a recrear aquí con este programa, este programa como les digo, se llama JFlap, de hecho está creado en Java. El enlace de este programa se los dejé ahí en el portal, ahí lo pueden descargar ustedes. Entonces, bueno, voy a explicar cómo funciona. Por ejemplo, esto de acá me permite a mí incorporar los estados. Esta es la flecha de transiciones en pocas palabras, ¿verdad? Acá, por ejemplo, con este puedo eliminar los estados y las transiciones, con esto regresar o rehacer. Estas son las mismas funciones de deshacer y rehacer de otros programas. Entonces, por ejemplo, para rehacer o para crear en este caso un autómata, hago clic aquí y simplemente lo selecciono. Otra cuestión importante, por ejemplo, para poder en este caso, solo voy a seleccionar aquí la flechita, si no me va a hacer generar más. Aquí en File, New, cuando ustedes abren el proyecto o el programa como tal, aquí en File, New, y aquí me aparece este cuadro de diálogo, donde me da las diferentes alternativas con las que puedo yo trabajar. Si es un autómata finito, una máquina de estados, una máquina de Turing, y así sucesivamente una expresión regular. De hecho, miren, se pueden trabajar expresiones regulares acá, también las puede evaluar. Pero, ahorita pues se trabaja con un autómata finito, y cuando yo le doy clic aquí, ya me aparece este cuadro que ustedes están viendo. Bueno, si yo me equivoqué y agregué un estado de más, simplemente hago clic en el símbolo este, eliminar, y clic encima del autómata. Si quiero generar otro estado, lo puedo hacer. Simplemente al tener activo esto, puedo generar cuantos estados yo quiera. Creo que ahorita pues los voy a quitar. Bueno, otra cuestión importante que podemos trabajar aquí, es que yo puedo darle clic derecho, cambiar el nombre aquí en Set Name. Aquí le puedo cambiar el nombre. Entonces le puedo colocar estado A, estado B. Ahí no hay problema, ¿sí? Los estados no necesariamente, pues van a llamarse siempre Q1, o Q0, Q1, o Q1. Podemos cambiarlo a ABCD, 1, 2, 3. Ahí ya dependerá de cada uno de nosotros, o de acuerdo también a las características del tipo de problema que nos vayan a presentar. Entonces, por ejemplo, para generar las transiciones, de acuerdo a las variables de entrada, utilizo esto. Si yo quiero generar una transición dentro del mismo estado, hago clic sobre él, y ¿qué me pide ahí en el recuadro? Que agregue la variable de entrada. Por ejemplo, con 0, con 0, se queda en el estado Q0. Eso representa, miren. Voy a aumentar un poco el zoom, para que lo puedan ver. Solo vamos a ver aquí en la parte de abajo. Ahí está. Ahí se puede ver mejor. Entonces, aquí le estoy diciendo que con 0 se quede en el estado Q0. Bueno, para generar el estado de Q0 a Q1, simplemente dejo clic sostenido, arrastro hacia el otro estado, y listo. Y me dice con qué valor de entrada va a cambiar de Q0 a Q1. En este caso, con 1. Con 1 se cambia del estado Q0 a Q1. Ahora, en el estado Q1, ahí puedo definir yo, por ejemplo, que con 0 se quede en el estado Q1. Y si quiero agregarle otra variable de entrada ahí mismo, simplemente hago clic encima. Y con 1, que se quede ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Ya sea que sea un 0 o un 1, con el 0 o un 1, se va a quedar en el estado Q1. Ahora, ¿cómo defino quién es el estado inicial y quién es el estado final o los estados finales? Pues eso es bien sencillo. Simplemente doy clic derecho sobre el estado. Perdón. Voy a cambiar aquí, por ejemplo. Tengo seleccionada la opción de transición. Debo cambiar aquí al del editor. Le doy clic derecho. Y a este le puedo decir que sea estado inicial. De hecho, el automata puede definirse como inicial y final al mismo tiempo. Yo puedo tener más de un estado de aceptación. Pero también mi estado de aceptación puede ser el estado de inicio o el estado inicial. Entonces, a este le voy a decir en este momento que sea el estado final. El estado final normalmente se reconoce porque es el círculo de dos bordes. O los dos círculos, en este caso, dentro del mismo. O un círculo y otro círculo dentro, como ustedes quieran llamarlo en este caso. O simplemente el doble círculo, pues ya sabemos ahí que estamos trabajando con el estado de aceptación en este caso. Entonces, aquí yo ya tengo mi automata generado de forma práctica. Bueno, mi matriz de transiciones la voy a generar aquí en Excel. Por ejemplo, tengo a Q0. Lo voy a colocar en mayúsculas. Y Q1. Lo voy a colocar de esta manera. Y mis variables de entrada son 0 y 1. Ahí yo ya tengo mi matriz de transiciones. Vamos a irnos aquí. Voy a agregarle todos los bordes y listo. Bueno, entonces les decía, teniendo la matriz de transiciones, pues simplemente genero los estados. Este Q0 lo voy a definir con un color amarillo. Va a ser mi estado inicial. ¿Verdad? Vamos a colocarlo aquí. Este va a ser mi estado inicial. Y mi estado final o de aceptación, en este caso, pues lo voy a colocar en un color rojo. Vamos a colocarle un color rojo ahí. Aquí lo voy a definir de esta manera. ¿Verdad? Como no se puede... Cuesta un poquito estarlo dibujando en Excel, por eso estoy usando las dos herramientas en simultáneo. Entonces aquí. Cuando estoy en Q0, fíjense, pues mi estado inicial es Q0. Cuando estoy en Q0 y le agrego el valor de entrada 0, se queda en el estado Q0. Por lo tanto aquí se queda en Q0. Muy bien. Cuando estoy en Q0, pero agrego el valor de entrada 1, este cambia al estado Q1. Y el estado Q1 es el de aceptación. ¿Verdad? Muy bien. Estando en Q1, con 0 y con 1 se queda en Q1. Entonces ahí yo ya tengo mi tabla de transiciones o mi matriz de transiciones. Si queremos darle 1. Entonces yo puedo evaluar diferentes cadenas. Por ejemplo, yo puedo tener la cadena... En este caso, me va a aceptar... Si ustedes observan ahí, me va a aceptar cadenas que inician con 0 o con 1. Vamos a colocar aquí 0, 0. Por ejemplo, 1, 0, 1. Por poner un ejemplo de una cadena. Entonces vean, pues vamos a validar esa cadena manualmente. Después lo vamos a hacer aquí con el programa para que ustedes vean cómo funciona. Bueno, yo tengo esta cadena de entrada. Esta es mi cadena de entradas. Entonces, vengo yo e ingreso un 0. ¿Qué pasa cuando estoy en 0? Cuando estoy en Q0, con 0, se queda en Q0. Entonces, por lo tanto, aquí se queda en Q0. ¿Qué pasaría en este caso si yo ingreso otro 0? El estado en el que me encuentro actualmente es Q0. Aquí estoy. Pero si yo le vuelvo a agregar otro 0, se vuelve a quedar en Q0. Muy bien. Ahora va un 1. Cuando yo le agrego un 1 y estoy en Q0, este pasa a Q1. Sí hay transición. Ahora hay una transición de Q0 a Q1. Ahora estoy en Q1. Fíjense, pues hay que controlar el estado donde estamos. Estando en Q1, con 0, me voy a Q1 o me quedo en Q1 en este caso. Y cuando estoy en Q1 con variable entrada 1, me quedo en el estado Q1. Por lo tanto, como me quedé en el estado Q1, el estado Q1 es el estado de aceptación. Por lo tanto, esta cadena es válida o la cadena es aceptada si queremos verlo de esta manera. ¿Qué cadena no me aceptaría este automata? Por ejemplo, no me aceptaría una cadena que solo tenga ceros. Por ejemplo, 0, 0, 0. Voy a colocar solo 3. Esta no me la acepta. ¿Por qué? Porque nunca va a pasar del estado Q0. Miren, si yo vengo... Voy a mover esto un poquito. Lo voy a reducir un poco para que se vea todo. Vean, pues. Si yo vengo, estoy en el estado Q0 y agrego un 0, me quedo en Q0. Entonces aquí me quedo en el estado Q0. Estando en Q0, vuelvo a agregar otro 0, me quedo en el estado Q0. Y lo mismo pasa con el último. Estando en Q0 con 0, me quedo en el estado Q0. Y el estado Q0 no es un estado final o no es un estado de aceptación. Por lo tanto, esta cadena no es aceptada, ¿verdad? No es válida o no es aceptada. Simplemente. Nunca llegó al estado de, en este caso, aceptación. Bueno, ahora probemos esto. ¿Cómo lo pruebo aquí con el programa? Veamos. Veamos. Por ejemplo. Vengo yo. Y voy a agregar aquí. Permítame un segundo. Aquí en Input. Aquí en la parte de Input. Puedo trabajarlo de dos maneras. Ya sea utilizando. Este. Esta corrida múltiple. O puedo evaluarlo paso a paso. ¿Verdad? O una sola corrida. Veamos. Aquí tengo unas cadenas, de hecho, ya ingresadas. Vamos a probar estas cadenas. Pero voy a agregar estas que acabo de trabajar. 0, 0, 1, 0, 1. Le doy Enter. Y el otro es tres ceros. Fíjense, pues. Esto lo que va a hacer es que va a evaluar todas estas cadenas con este automata. Las que sean aceptadas, nos lo va a indicar aquí como aceptadas. Y no, nos los va a rechazar. Yo vengo y ejecuto la corrida aquí en Run Inputs. Le damos clic acá. Y si se dan cuenta, me aceptó todas las cadenas, excepto la última de 0, 0, 0. Y si ustedes se dieron cuenta, cuando lo evaluamos manualmente, me pude, yo percatar de que esta no es aceptada. En cambio, esta sí es válida o es aceptada. Y el mismo programa lo indica aquí. Ahora, vean, ¿por qué las otras las aceptó? Bueno, si yo estoy en estado Q0 y le agrego un 1, automáticamente pasa al estado Q1. Y en Q1 no importa si es 0, 1, con cualquiera de los dos finalistas. Por lo tanto, es aceptada. El 1, 0, 1, lo mismo. Con 1, fíjense, pues. Si todas mis cadenas, todas mis cadenas, con el simple hecho de que vengan y... Y tengan como primer valor el 1, automáticamente pasan al estado Q1. Cuando pasan al estado Q1, automáticamente, ya sea que terminen en 0 o en 1, los va a aceptar el sistema. ¿Ya se dieron cuenta? Con el 1 pasan al estado Q1. Por eso, con el simple hecho de venir y pasar al estado Q1, pues, me va a aceptar la cadena. Ahora, miren, ¿qué pasa si agrego un 1? Solo un 1. 1, con el 1, estando en Q0, pasa al estado Q1. Pero será aceptado. Vuelvo a ejecutar esto, y sí lo acepto, ¿sí? Porque logró pasar. Entonces, me acepta ya sea un 1, un 1, 0, un 1, 0, 1, x cantidad de unos. ¿Por qué x cantidad de unos? Con un 1 pasa al estado Q1. Y aquí pueden haber este bucle, cuando se queda en el mismo estado, representa x cantidad de unos. Entonces, esto puede pasarnos. Ahora, ¿cuándo no es válida una cadena? Cuando sean solo ceros. Con un 0, 1 que haya, ya lo aceptan. Por ejemplo, un 0, 1, el 1 hace que pase al estado Q1. Por eso es que lo aceptan. Entonces, estas serían mis cadenas válidas, de acuerdo a este automata. Yo puedo venir y hacer modificaciones, de hecho, a este automata como tal. Por ejemplo, voy a cerrar esto aquí. Voy a eliminar el 0. ¿Se hicieron cuenta? Eliminé el 0 de ahí. Voy a hacer una transición nueva. Perdón. Voy a arrastrar hacia acá. Entonces, miren, ahora con el 0, con el 0 regresa. Otra cosa que debo evaluar, yo siempre que esté trabajando con autómatas deterministas, los autómatas deterministas, para cada estado, tienen una variable entrada y solo pueden ir, o pueden, en este caso, tener una función de transición a un único estado. Es decir, con mi variable de entrada 0, yo solo puedo estar en un estado. Por ejemplo, 0 para Q0 se queda ahí. Ahí estoy bien. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo otra función de transición? Voy a esquematizarlo. ¿Qué pasa si yo tengo otra función de transición? De Q0 a Q1, con la variable de entrada 0. Fíjense bien. Miren lo que va a pasar ahí. Entonces, me lo acepta. Pero, resulta, que cuando yo ya tengo, con una misma variable de entrada, varios estados, ¿verdad? O mi función de transición me permite, por medio de una variable de entrada, ir a varios estados, eso lo convierte automáticamente en un autómata finito, no determinista. El no determinista me permite ir a varios estados con la misma variable de entrada. Entonces, aquí, este ya no sería un autómata finito de terminista. Debo tener cuidado con esto y tomarlo en consideración. Debo cumplir con la normativa para que sea, en este caso, un autómata finito de terminista. Entonces, para que sea un autómata finito de terminista, cuando yo estoy en un estado con una variable de entrada, solo puedo ir a un único estado. Ya sea que me quede en ese estado o que me traslade a otro estado. Pero no puedo estar en dos con la misma variable de entrada. Ojo con eso. Bueno, este autómata, de hecho, ya cambió. ¿Qué va a pasar aquí? Por ejemplo, si yo tengo varios ceros, me quedo en el estado Q0. Con uno, cambio al estado Q1. Pero, la única forma de finalizar, o la única forma de tener cadenas válidas, es que estas terminen en uno, si ustedes lo ven acá. Porque con una variable de entrada 1 en Q1, automáticamente finaliza. Voy a cambiar mi tabla de transiciones. Veamos. Ahora mi tabla de transiciones es la siguiente. Con los valores de Q0 no hay problemas. Pero con los valores de transición de Q1, sí cambia. Cuando estoy en el estado Q1 con variable de entrada 0, este cambia a Q0. Se modifica. Miren, cambia a Q0. Y cuando estoy en Q1 con variable de entrada 1, me quedo en el estado Q1. Y este sería mi único estado de aceptación. ¿Sí? Estos de aquí. Entonces, voy a evaluar estas cadenas ahora. Vamos a evaluar esas cadenas para ver si son válidas o no a partir de este nuevo automata. Fíjense. Cuando inicio en Q0, Q0 con estado o con variable de entrada 0, me quedo en Q0. Entonces, ahí estamos bien. Esa parte inicial está bien. Si yo vuelvo a ingresar 0 en estado Q0, me quedo en Q0. Ahí estamos bien. Pero ahora, cuando estoy en Q0 y agrego la variable de entrada 1, me voy a Q1. Ya estoy en Q1. Miren lo que pasa ahora. Estando en Q1 con variable de entrada 0, cambio a Q0. Ahora vuelvo a regresar. Miren, regreso aquí de acuerdo a la figura Q0 ahora. Si yo dejara la cadena de entrada hasta aquí, no sería válida porque regresó a Q0. No sería válida. Pero todavía hay un 1 y ese 1 en Q0 permite regresar al Q1. Por lo tanto, esta cadena es aceptada. es válida. Ahora, estas de ceros, esta de ceros en este caso, pues prácticamente no va a ser aceptada. No es aceptada. Porque nunca va a pasar del estado Q0. Ahora, esto, vengo yo, ejecuto el de múltiples corridas y ya, de hecho, ya tengo estas dos cadenas ahí. Pero ahora miremos cuáles son aceptadas y cuáles no. Fíjense, pues todas aquellas que terminen en cero, pues prácticamente no deberían ser aceptadas. Vamos a ejecutar y miren, 1, 0, rechazada. No es aceptada. ¿Por qué? Bueno, si estoy en Q0 y le agrego como variable de entrada a un 1, pasa a Q1. Pero de ahí con el 0 regresa a Q0. Entonces, esta es rechazada. El 1, 0, 1 sí es aceptada. Porque miren, vengo yo, agrego el 1, de Q0 pasa a Q1, al estado Q1. Con 0, el estado Q1 hace que regrese al estado Q0. Y con el otro 1 hace que vuelva a regresar al estado Q1. Por eso es que es aceptada. Entonces, les dije así un momento, todas aquellas cadenas que terminan en 0 no son aceptadas. Porque cuando terminan en 0 regresan al estado Q0. Por eso es que esta es rechazada, esta también. Esta que termina en 1 es aceptada y es esta que evaluamos aquí. Esta 0, 0 es rechazada. La del 1 es aceptada porque puede ser aceptada con el simple hecho de pasar del Q0 a Q1 y el 0, 1 es aceptado también. Les decía anteriormente que si yo dejo el 0, 0, 1, 0 va a ser rechazado porque termina en 0. 0, 0, 1, 0. Si yo vuelvo a ejecutar esté rechazada. Entonces, este automata finito determinista va a aceptar todas aquellas cadenas que ya sea empiecen con 0 o con 1 pero deben finalizar en 1. Si no finalizan en 1 prácticamente no va a ser aceptado. Eso sería como nuestra explicación final de qué tipo de cadenas puede aceptar este. Bueno, ¿qué pasa ahora? por ejemplo podemos venir y hacer modificaciones acá. Por ejemplo vamos a ejecutar otro vamos a quitar esto de acá. Ahora voy a eliminar esta entrada de aquí. Voy a dejar esta aquí lo voy a dejar así. Miren ahora ahora quité la entrada 0. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo voy a modificar mi tabla de transiciones cuando yo tengo este caso en particular cuando estoy en Q0 con variable de entrada 0 pues no lo tengo. Entonces ya sea que deje vacío acá o coloque el símbolo de lambda ¿verdad? Entonces eso es lo que puedo hacer ahí. Solo voy a ver si encuentro el símbolo de lambda y lo agrego ahí. Vamos a ver. Aquí hay uno al revés. Voy a colocar este para mientras. Ahí está. Entonces recuerden este representa el espacio vacío o la cadena vacía. Entonces ahí se queda vacío. Ahora el espacio vacío o la cadena vacía también es parte de los elementos de las expresiones o de las cadenas. Eso ya lo sabemos nosotros. Cuando estoy en Q0 con variable entra 1 pasa a Q1 y acá se queda igual de Q1 del estado Q1 con 0 pasó a Q0 y del estado Q1 con 1 pasó a Q1. Entonces vean. Ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Pueden escribirlo por chat o pueden decir pueden decírmelo ahí? ¿Qué cadenas son aceptadas por este automata? Pueden escribirlo ahí al chat no hay problema. No importa si se equivocan no hay problema. Acuérdense que lo importante es que vayan entendiendo. A ver analicen esto. ¿Qué cadenas serían aceptadas por este automata? Hice una una modificación. Este es un análisis de acuerdo a la función de transición que se puede hacer y esta es mi tabla o matriz de transición. A ver pues alguien por favor ¿Quién me indica qué cadenas pueden ser aceptadas por ese automata? 4-1 dice bueno voy a voy a ejecutar aquí vamos a ver voy a ejecutar las corridas múltiples vamos a borrar esto vamos a ah perdón aquí aquí está el de eliminar ahí está bueno vamos a ver 4-1 1-2-3-4 vamos a ver enter ahora me mandaron otra 1-1 0-1-1-1 muy bien otra por favor otra otra veamos voy a agregar yo voy a agregar esta del 0-0-1-0-1 y voy a agregar el del 0-0-0 veamos voy a ejecutar las primeras dos fueron aceptadas y las últimas dos fueron rechazadas bueno ¿qué implica esto? ¿qué implica esto en pocas palabras? resulta que como no tengo entrada 0 quiere decir que las cadenas que este vaya a aceptar tienen dos condiciones número 1 que no inician con 0 ¿sí? no deben iniciar con 0 deben iniciar obligatoriamente con 1 y número 2 deben en este caso finalizar en 1 o sea o sea que si yo tengo una cadena que empieza en 1 pero termina en 0 ¿qué va a pasar? no me lo acepta debe cumplir las dos condiciones y las dos condiciones son que inician en 1 y fíjense bien y que terminen en 1 entonces yo puedo tener ahí por ejemplo un 1 cualquier cantidad de 0 sin 1 y miren lo que pasa aquí por ejemplo aquí también hay otra cuestión que debo tomar en consideración y es el número par o impar de elementos en este caso ¿sí? fíjense bien por ejemplo acá este primer 1 este primer 1 hizo que llegara la transición en este caso 0 pero miren miren lo que sucede aquí resulta que me quedé en 0 y de ahí no pasé ya no pasé del segundo 0 es 0 ¿cuánto ustedes? del segundo 0 ya no pasé y eso es porque resulta que no hay un 0 para evaluar aquí y más adelante les voy a explicar cómo aplicar lo del espacio vacío los saltos entre transiciones para pasar de esto pero ya no aplica directamente al automata finito determinista entonces resulta que esta de aquí es rechazada aunque cumpla con la condición de que inicie en 1 y termine en 1 por el hecho de la cantidad de ceros que tiene internamente es decir es decir que me va a aceptar un 1 me acepta a lo sumo un 0 en medio de los 1 miren un 0 y un 1 o sea que este me puede aceptar cadenas de unos y ceros continuos miren entonces por ejemplo 0 1 veamos aquí ¿qué pasa? es aceptado pero eso es porque puede haber un 0 en medio de los 1 un 1 para pasar al estado 1 un 0 para regresar al estado 0 otro 1 para pasar al estado 1 y así sucesivamente entonces por eso es que ese sí me los va a aceptar o sea que y por eso les decía debo considerar el hecho la cantidad de ceros que puedo yo incluir entre los 1 y sólo es un 1 en este caso entonces ahí yo ya con eso pues ya puedo venir y ir encontrando las diferentes cadenas ¿qué me acepta este automata? todas aquellas cadenas que inician en 1 terminan en 1 pero pero donde sólo puede haber un 0 un 0 entre medio de los 1 o sea que va intercalado entre 1 y 0 eso es lo que me va a aceptar este automata de hecho también puedo venir y en este caso pues generar dos estados de aceptación por ejemplo acá este lo puedo colocar como inicial y final al mismo tiempo pero miren qué va a pasar con este resulta que ahora este va a modificarse completamente pues puede que los estados aquí se quedan igual en cuanto a las transiciones pero este va a pasar de amarillo a rojo entonces estos dos son estado inicial y final al mismo tiempo bueno pero miren qué sucede ahora con las cadenas que yo vaya ejecutando si yo ejecuto todas esas aceptado aceptado rechazado 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 y aceptado casi me está manejando lo mismo pero vean por ejemplo si yo agrego un 0 qué pasa si agrego un 0 ahí pues resulta que se lo rechaza ¿por qué? porque no tiene el 0 como valor de entrada pero ¿qué sucede? si tengo un 1 solo un 1 ese sí me lo acepta o sea que aunque este estado pase a un estado de finalización no va a variar mucho el hecho del tipo de cadenas que vaya a aceptar y eso es porque no tiene la variable 0 como entrada ahora si tuviera la variable 0 ahí sí modifica todo los autómatas finitos deterministas en este caso solo me permiten por medio de una variable de entrada ir a un estado simplemente si con una variable de entrada vengo yo y me voy a varios estados pues eso lo convierte en un autómata finito no determinista y ese ya es otro tipo de hecho yo puedo ir agregando más estados acá voy a voy a agregar un tercer estado y puedo agregar transiciones entre estados entonces por ejemplo aquí con un 1 yo lo mando al Q2 ¿verdad? y con un 0 lo puedo mandar aquí entonces miren ¿qué pasa? ¿qué pasa ahora con este? este ya se convirtió en un automata de tres estados entonces esto implica que cambie mi tabla voy a insertar otra aquí entonces aquí tengo Q0 Q1 tengo Q2 ¿verdad? vamos a colocarlo en mayúscula entonces vean Q2 con 0 cambia a Q0 y Q2 con 1 está vacío no tengo nada ahí entonces yo puedo venir y hacer otra modificación con 1 que se quede ahí por ejemplo entonces con 1 se queda en Q2 pero me falta todavía agregar aquí en este caso pues ir viendo las otras transiciones en función de los diferentes estados también por ejemplo este de acá este de acá ya no sería también un automata finito de terminista porque resulta que con 1 con Q1 me quedé en Q1 y con el mismo 1 estoy avanzando Q2 eso se lo convierte en no de terminista entonces debo modificar esto voy a quitar por ejemplo este 1 de aquí y ahí ya lo convierte en un automata finito de terminista entonces vean que sucede entonces debo cambiar mis estados con Q0 en 0 eso me queda vacío con 1 pasa al estado Q1 Q1 con 0 cambia estado Q0 pero Q1 con 1 cambia estado Q2 y ahí ya tengo toda mi matriz ya modificada de acuerdo a de acuerdo a los cambios que yo establecí pero miren ahora qué pasa con las cadenas de aceptación si yo ejecuto las que ya tenía le damos ejecutar en este caso la mayoría de ellas son rechazadas me acepta esta y esta ¿por qué me acepta la del 1? pues en este caso con el 1 paso al estado Q1 y ahí me lo aceptó automáticamente pero miren qué pasa con esta primera rechazada de 4 1 con Q1 en estado Q0 o en estado Q0 con la variable entrada 1 paso a Q1 del estado Q1 con 1 paso a Q2 y Q2 con 1 se queda ahí ahí se queda en un bucle infinito y no paso por lo tanto este es un estado de no aceptación entonces esa cadena no es aceptada aquí hay diferentes cadenas que son rechazadas y otras son aceptadas pero dependerá de las transiciones si yo vengo aquí a mi matriz de transiciones y marco los estados donde pudieran ser aceptadas las cadenas serían estos 3 miren estos casos entonces por ejemplo si yo tuviera un 1 1 ¿verdad? en este caso 0 un 1 1 0 ese pues me lo debería aceptar porque llega hasta el final de un estado aceptado por ejemplo vamos a colocar aquí 1 1 0 vamos a ejecutar aquí dejé un espacio así vamos a revisar esto con un 1 pasó al estado 1 con otro 1 pasó al estado 2 y con un 0 pasaríamos al estado Q0 solo voy a voy a limpiar esto y vamos a probar aquí entonces por ejemplo un 1 1 en este caso vamos a agregar un 1 0 vamos a agregar esto vamos a agregar un 1 nada más este 1 me lo acepta el 0 no lo acepta múltiples múltiples 1 en este caso no lo debería aceptar se quedaría en estado Q2 en este caso el 1 1 0 1 por ejemplo lo va a aceptar 1 0 vamos a probar con estos y ahí está miren el 1 1 el 1 1 1 0 si es aceptado con un 1 pasa al estado Q1 con el otro 1 del estado Q1 pasa al estado Q2 con otro 1 pues está en estado Q2 pero con el 0 pasa a Q0 por eso es aceptado el 1 solo el 1 de por sí pasa al estado Q0 a Q1 y este es aceptado entonces lo acepta el 0 como tal no lo acepta porque como variable de entrada inicial pues no está reconocido entonces simplemente lo descarta el de múltiples 1 lo que va a pasar es que con el primer 1 pasa al estado Q1 con otro 1 pasa al estado Q2 y el resto de unos se quedan ahí estancados en el estado Q2 por eso es que no es aceptado porque ya no pasa de ahí el 1 0 1 si es aceptado y esto es porque miren desde con el 1 pasa al estado Q1 con 0 regresa al estado Q0 y con 1 regresa otra vez al estado Q1 y ahí se quedó entonces este es un aceptado este es un estado de aceptación por lo tanto es aceptado igual que el 1 0 entonces yo debo yo debo ir armando bien bien mi autómata en función de las cadenas que me vayan pidiendo me pueden establecer ciertas cadenas y yo debo armar el conjunto de estados de acuerdo al automata de terminis siempre tomando en consideración que de acuerdo a la cadena de entrada que me vayan a dar pues yo tengo que verificar cuántos estados pues puedo tener porque en su momento puedo tener solo una cadena de entrada pueden ser 3, 4, 5 estados en este caso si me dan las cadenas de entrada como las iniciales para poder venir y generar el automata si me dan el automata pues es más sencillo yo puedo venir utilizar el programa e ir probando las cadenas que pueden ser aceptadas en función del automata pero ahorita que estamos iniciando con los automatas finitos deterministas debo tomar en consideración el hecho de que debe ser una quíntupla debe tener un estado inicial puede tener uno o varios estados de aceptación los valores de entrada de un estado solo me permiten en este caso llegar a un único estado es decir mi función de transición con una variable de entrada me permite solo un estado en este caso para movilizarme no puedo tener yo movilización o transición a varios estados a raíz de una variable de entrada eso no lo puedo tener cuando estoy hablando de automatas deterministas en su momento si yo tuviera por ejemplo y eso ya se los expliqué dos transiciones en función de una misma variable esto pues ya hace que mi automata no sea determinista sino que sea un automata finito en este caso no determinista esto de aquí es considerado como la tabla de transiciones o matriz de transiciones aquí pues podemos evaluar nosotros las variables con este método en función de las transiciones también vamos a tener la función o las funciones de transición en este caso la tabla o matriz de transiciones para poder evaluar si estoy llegando a un estado de aceptación o no si se dan cuenta pues es bien sencillo y ya vamos a ir viendo otros ejemplos que nos ayuden a comprender y a poder en este caso ir agarrando bastante práctica con estos ejercicios como tal que nos ayuden y ya vamos a ir